Miren, porque tiene un extremo natural. Jefferson, cruceando, está habilitado. El goleador va a hacer el rebate. Tira. Di santa, santa alegría. Santa, santa, santa fe. Vino Jefferson, el goleador en el toque, toque. Vino, vino, rebato. Y el taque, taque se convierte en un grito. Para una afición que se estremece y que empuña el corazón en mano. Santa Fe, otra vez sumando en el campín. Otra linda anotación. Quebraron la defensa de Envigado. Jefferson hace el del torero. Moviendo a un lado el cuerpo, rematando. Para que esa pelota le dé un beso a la red. Y signifique un puño de victoria parcial santafereña que tiene uno. Envigado tiene cero, Daniel. Envigado es por el canal que todos queremos. Gran pase de Michael Valanta. Impecable, quirúrgico. Ese pase que rompe todas las líneas lo hizo el 7. Perdón, el jugador Michael Valanta al 27. Y el 7, bravo, como es Jefferson Duque. La jugada parecía que se ensuciaba el engancha. Velázquez le abre un espacio. El defensa es el que estaba habilitando. Hace un... Vamos a tener la segunda pelota. Tony, girando salida de nuevo. Va Santa Fe. Ya vamos con Cheyla. La bola que le queda a Jefferson Duque. Quiere aumentar rebato. El marco vino. ¡Ataque el gol! ¡De Santa! ¡Santa, santa alegría de nuevo! El león ruge en el campín. Jefferson Duque se toma confianza. Un hombre que no se quita la ropa de goleador. Desde el mediocampo. ¡Qué flacura la marca de Envigado! ¡Llega fácil Santa Fe y Jefferson! ¡Por debajo del arquero! ¡Alimenta un grito de gol en la tribuna! ¡Santa Fe se levanta! ¡Arriba 2 por 0 ante Envigado Daniel! Y televidente de Buen Espor en León ruge en la Liga Colombiana. Y otra vez el que la inicia y la termina. Partidazo de Jefferson Duque. El devorador, la fiera, como quieran. Él la arranca. Él es el que se la entrega, después del saque de banda, a Daniel Giraldo. Lo he girado. ... demasiado balanda que lo hace por el varón. Pero sí en la marca Velázquez. Qué importante ahora balanda. Viene, prepara, senda, pero del medio Velázquez. ¡Vino, vino, tate! Lo hizo el león. ¡Gol! De santa, santa fe, santa alegría, este rápido. ¡John Velázquez, el diálogo fue con balanda, lo interpreta, maneja entre el área y pinta la cara de Envigado. ¡Porque esa pelota se convierte en un grito de victoria en la portería del visitante en el campín, Ruge León! ¡Santa fe tiene tres! Envigado cero, Daniel y WeSport, el canal que todos queremos. Y ahí el que se equivoca en la salida es Luis Tipton. Partido para el olvido, para el lateral izquierdo, con amarilla desde el comienzo y acá. Quiso salir con calidad, él mismo es el que la traba. Velázquez y después apertura en la derecha.